Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. ¿Qué es la meditación? Efesios 2.10 nos dice, es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Hace algunos meses escuché a un pastor decir desde el púlpito que la mayor necesidad de nuestros jóvenes en este tiempo es que tengan en su desarrollo personal bien definida su identidad, que vivan con esperanza y que tengan orientación genuina de una sociedad adulta responsable. Me pareció muy interesante y quiero analizar contigo estos tres conceptos. La identidad es lo que define a una persona, sus características físicas, emocionales, espirituales e intelectuales. Estas se manifiestan desde los primeros años de vida. El sentido de identidad se aprende a través de lo que sentimos que somos y esto a su vez es aprendido a través de los mensajes que nos envían otras personas, especialmente los adultos significativos de nuestra vida. Así es como nos reconocemos como ese alguien diferente y único que en realidad somos. Las jovencitas, al llegar a la adolescencia, buscan con vehemencia saber quiénes son. En una sociedad donde se yerguen como modelos estereotipos que distorsionan la esencia de criaturas creadas, a la imagen de Dios, esta tarea se vuelve confusa, pues la mercadotecnia ensalza en algunos casos la seducción, cierto tipo de belleza corporal y la habituación a un estilo de vida donde el derroche o los excesos parecen ser la máxima para que una mujer disfrute de su paso por este mundo. Esto dificulta grandemente que lleguen a tener un sentido sano de su identidad. Ante una crisis de identidad, se experimentan dudas acerca de lo que una es y de los propósitos de su vida. Es urgente que las madres acompañemos a nuestras hijas en este proceso de búsqueda, modelando frente a ellas el gozo y la felicidad de ser una mujer creada a la imagen de Dios. Las expresiones de aprecio, el consejo oportuno y el trato respetuoso por su feminidad deben recordarle a cada momento su origen. Querida amiga, somos hijas de Dios, creadas en forma singular, especial y única. Es importante que las jóvenes tengan el recordatorio cotidiano de su origen y de su destino final, de manera que mientras peregrinan por este mundo contaminado, sin titubeos, caminen con propósitos bien definidos y con valores que les sirvan de mapa para la realización personal en esta tierra y para trascender hasta la eternidad. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!